Entonces, acá el martes es un gobierno que se va a plantar duro con respecto a esto, pero no va a ser fácil porque puede comprometer otros artículos si no ceden. Realmente es una negociación compleja la que se viene. Sí, absolutamente, absolutamente. Y por eso, mientras te mostramos las imágenes del operativo, del incendio, del contenedor, hay otro, fíjate, otro incendio. Ahí estamos con más imágenes. ¿Está Nuri ahí? ¿Qué incendiaron? No llevo a ver, ¿qué es lo? ¿Maderas? Es un colchón. Un colchón, un colchón. Es un colchón. ¿Estás ahí, Nuriá? Sí, acá estamos. Acá estamos. Lo que estás viendo es un juego, sobre todo, de maderas a la altura de Ceballos. Este es el lugar donde yo te decía que había pasado la policía, pero que después rápidamente se volvió a cortar. Mientras del otro lado tenés todo un vallado de Prefectura Nacional con los escudos en altos listos. Parecería listo hasta el momento de tener la orden de avanzar. Con el camión hidrante de la Policía Federal detrás, que también los acompañó. Digo, el camión hidrante prácticamente no se movió del mismo lugar donde lo veíamos más temprano. Y atrás el cordón de Policía Federal. Ahora el cordón que está listo para avanzar es el de Prefectura Nacional, que llegó hace algunas horas nada más a este lugar y que está a unos 50 metros menos de diferencia entre donde está el incendio que vos veis con los manifestantes y ese vallado de la Prefectura. Hay que ver si también utilizan el camión hidrante para avanzar al momento de que decidan hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta el fuego que han hecho aquí en la esquina. Hay que ver cómo sigue, porque mientras tanto todavía van a ver que seguimos escuchando música. El festival que se había convocado todavía sigue y algunas organizaciones de izquierda están sobre la plaza en ese festival. Algunas otras ya se han retirado de este lugar, recién veía algunas columnas de Libres del Sur retirarse de la plaza. Pero todavía el recital por el que fue convocado hoy sigue, mientras se está dando esta situación sobre avenida Rivadavia, perdón, Ibirra y Ceballos. Nuria, ¿esta es avenida Rivadavia entonces la imagen de Colchón incendiado? Sí. Sí. Claro. Sí, sí, esto es sobre Rivadavia. Es una sensación de que estuvieran... Ahí avanza Prefectura. Claro, provocando, eso iba a decir, esperando la reacción, ¿no? Ahí avanza Prefectura. Porque probaron con las piedras, no reaccionaron y ahora probaron con incendio. Te escuchamos, Nuria, sí, dale. Avanza Prefectura, pero con el bombero hacia atrás, ahí se están abriendo la línea, con lo cual van a dejar que pasen bomberos primero. Bomberos de la Policía Federal, que eran los mismos que veíamos que actuaron del otro lado cuando en el incendio del contenedor. Y atrás avanza Prefectura, también atrás de ellos. Todo de manera conjunta. Junto con el camión. Prefectura y también Policía Federal. Con los bomberos de frente. Y le piden piedras, ¿no? Mientras reciben piedrazos, botellazos, sí. ¿Ya también? Sí. ¿Se está escuchando? Sí, te escuchamos, sí. Y avanza también por el costado, también Policía Federal. Mientras siguen volando piedras, botellas contra el camión de bomberos, pero también contra los escudos de la Prefectura y también de la Policía Federal. Sobre todo Prefectura, que es quien está en el medio. Pero en este caso sobre la calle. No están sobre la vereda como anteriormente veíamos, sino están sobre la calle. Ahí retroceden. Retroceden después de los piedrazos y de los botellazos que estaban recibiendo. Sí, probablemente van a desalojarlos antes de que vayan los bomberos, Nuria, porque los bomberos no sé si están expuestos a los piedrazos para hacer su trabajo. Sí, también detrás están las motos de la Policía Federal que veíamos también hace un rato. Las revueltas también están detrás de ellos. Y el camión hidrante de la Policía Federal. Sí, sí, me parece que primero los van a sacar y después van a apagar el fuego porque no... Quedan los bomberos expuestos a recibir un piedrazo, ¿no? Y eso es lo que probablemente hayan desistido de avanzar contra este grupo de manifestantes que está buscando la reacción, ¿no? Sí, las motos están preparando, unos metros más atrás están preparando las motos también. Para avanzar. Mirá, ahí vienen más contenedores. Ya, claro. Claro, es que si no reaccionan esto van a un mes. Ahí traen un contenedor más. Mirá, qué barbaridad. Al incendio. Tienen que detener a estas personas, ¿no? No a cualquiera que está ahí, a los que están haciendo esto, ¿no? Y además están identificados con las cámaras, con las imágenes del equipo de Toda Noticia. Se ve claramente el delito que están cometiendo. Bueno, ahí está lo que estaban buscando, ¿no? La reacción, Nuria. Sí. Y atrás, insisto, atrás de la prefectura está por la ciudad federal con las motos. Las detonaciones, sobre todo de olas de loma, en principio al aire, también avanzan sobre la plaza. También están avanzando sobre la plaza. Y atrás las motos de la policía, cada vez más alta también, ¿eh? Ya no bomberos, sino ahí avanzan las motos de la policía federal. Con detonaciones, insisto, también sobre la plaza, ¿eh? Mientras se siguen escuchando detonaciones, o los manifestantes yéndose por mis reyes de vallos. Y ahí avanza también el camión hidrante. Con las motos de policía del otro lado. Bueno, lo que marcábamos recién. Y avanza el camión hidrante y también bomberos. Claro, sí, sí, sí. Tuvimos que sacarlos para parar el fuego. La prefectura ya liberó esa zona donde está el incendio. Sí, no me pudo, vamos a probar un palacio, ¿no? ¿Estás bien? ¿Me deberían cuidarte? No. Mientras se siguen escuchando detonaciones. Ahora sí, los bomberos pueden trabajar sin correr el riesgo de recibir cascotazos, ¿no? Mientras hacen su trabajo. Por eso habían dado marcha atrás al principio. Para no quedar expuestos. Exactamente, y ahí atrás las motos de policía federal también están. Se están preparando. Y los dos camiones hidrantes de policía federal. Hay una primera línea de prefectura. El camión de bomberos que está trabajando. Detrás las motos de la policía y atrás los dos camiones hidrantes de la policía federal. Se preparan para avanzar. En cualquier momento, ¿eh? Remarcar que ya pasaron dos horas y media de la votación. Que muchos de los diputados ya se fueron. Hay bomberos. Hay bomberos que parecería que ya terminaron de hacer su trabajo. Con lo cual, puede ser el momento en que avancen las motos. Las motos por la calle, pero en la fila de prefectura también avanzan por sobre la plaza. Mitad de la plaza.